¡Buenos días! ¡Es cierto! Bueno miren, mi nombre es Agustín, soy un ser humano real y soy de Uruguay. ¡Guau! Cuando tenía 15 años la TV por cable llegó a mi vida y ahí conocí Cartoon Network y me hice fanático. En esa época ustedes no estaban todavía, les hablo de la época de Dexter, la vaca del pollito, Johnny Bravo, etc. Espera, ¿quién es ese? Se llama Etcétera, ¿no lo conoces? ¿En serio? Creo que está intentando engañarnos. La cosa es que Cartoon Network vio un programa que yo estaba haciendo en internet y me invitó a venir a vivir con ustedes. Interesante. Bueno, y todo lo que ustedes hacen y lo que hablan conmigo queda grabado. Esperen, ¿qué? ¿Qué? Wow, ¿has estado grabando esto sin que lo supiéramos? Sí, y con eso arma un programa que sale por la televisión y por internet. ¡Qué loco! Con razón, ahora entiendo por qué la gente me reconoce por la calle. ¡Me causáis malestar! ¿Y cómo dijiste que se llama el programa en el que aparecemos? Se llama Otra Semana en Cartoon. Y empieza así. ¡Buenos días! ¡Sí! ¡Es un día bellísimo! ¡Más! ¿En serio? ¡Sí! ¡Oye, por aquí! Otra Semana en Cartoon. ¡Bienvenidos! Yo pensé que ustedes ya sabían que estábamos haciendo un programa juntos. Yo no lo sabía. Yo tampoco. Tampoco yo. Bueno, ¿quieren saber de qué se trata? ¡Sí! ¡Obviamente! ¡Y dale! Lo que pasa es que no es fácil de explicar. Lo que pasa es que no es fácil de explicar. A ver... Eh... O sea, ¿ustedes saben que son animaciones que salen por televisión y todo eso? ¿Qué significa? Sí. ¿Qué quieres decir? Claro. Por eso no. Es muy difícil de explicar. ¡Viejo! ¡Resúmelo! Bueno, miren. Si tuviera que resumir todos los episodios de este programa en 30 segundos, se vería más o menos así. Aparece Susi y le digo, hola Susi. Hola Susi. No duermas más. Después le digo que su ropa es... Pero aparece la policía de la moda. Policía de la moda. Que dicen que juntos son... El equipo perfecto. Mientras bailan, Valentino le saca una foto. Pero enojón Johnson la rompe. ¡Suficiente! Ahí le agrega un bigote. Pero por alguna extraña razón, pasa un ave y se lo saca. ¡Conspiración! Después el ave se golpea contra el hombre normal. ¿Pero qué te pasa? Pero por suerte viene Falafel y... ¡Lo arregla! Ahí como premio le doy una... ¡Rosquilla! Y Falafel me responde... ¿Podemos comer helado? Y ahí filmo la pantalla con el teléfono y hago esto. ¡Na na 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 na! Bueno, más o menos así es este programa. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Mmm... 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 ¡Sí! No entendí nada de lo que dijeron. El programa es mucho más que eso en realidad. En estos años hemos hecho de todo. Me puse a revisar el archivo de materiales y es impresionante la cantidad de cosas que hemos hecho. Muchas de las cuales ni me acordaba. ¿Por qué? ¡Son tan malos! Hasta encontré cosas que nunca usé para nada, como esto. Inventamos productos, películas, canciones de todo tipo. ¡Amiguitos! ¡Sí, sí! ¡Soy el mejor! Hicimos escenas enteras mezclando partes de diferentes series. ¡Aaaah! ¡Come on! Analizamos cosas, dimos premios de todo tipo. Encontramos caritas en objetos. Hola. 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 Vimos a los personajes riendo, llorando, brincoteando. ¿Alguien dijo brincoteando? Sí, claro, cómo no. Yo lo acabo de decir. ¿Alguien dijo cómo no? Sí, fui yo, pero por favor no me interrumpan más que vengo de Maravilla. Como les decía, entonces... ¿Alguien dijo Maravilla? La verdad que tenía la esperanza de que no me interrumpieran más. ¿Acaso alguien dijo mi nombre? Soy yo, Esperanza. Hoy en día, abajo de nuestros episodios en YouTube no hay nada. Pero hasta hace un tiempo estaban llenos de comentarios. Y quería agradecerle mucho a todos los que comentaban. Muy bien. Me encantaba leer todas las cosas que ponían, desde los mensajes sin sentido, como este que puso uno más uno igual a cien. ¿Qué significa? No sé, y mirá que lo pensé, eh. 2x3 se me viene a la cabeza este comentario y como que pienso un ratito, pero no, no. También me gustaban mucho los que encontraban detalles interesantes. Como que este collar es parecido a este, o que en esta escena había 41 zapatillas, o se dan cuenta que un personaje secundario había aparecido en otro episodio. Siempre me sorprendí de lo atentos que estaban. Y la verdad, es un placer tener un público así. Además decidían quién ganaba el personaje secundario favorito. Siempre encontraban amiguito o amiguita. Y también me hacían muchos pedidos. Como remixes de DJ Cebollín. ¿Helado? 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 ¿Podemos comer helado? ¿Helado? Sí. Y también me pedían mucho que fusionara personajes. Hicimos infinidad de fusiones, pero creo que mis favoritas fueron... Robin 10. Steven 10. Morde Steven. Darwin y Amiguito. Polar con Cuacuacuacuacua. Polar tiene sus dudas. Y Papaleta y Canelita. Ah, se siente bien, creo. ¡Es tan lindo! ¿Cuán lindo? No. Las primeras fusiones las hicimos en el segundo episodio, cuando metí personajes en la licuadora y salieron Pizza Steven, Rick Beemo y el tío Gran Papaleta, entre otros. Y como podrán ver aparece una de mis gatas, que tuvo varias participaciones en estos años. En el primer episodio mis gatas eran así de chiquitas y ahora son así. Y además tenemos más gatas, como Pipi por ejemplo. Durante estos años aparecieron en varias oportunidades, como cuando se comieron a Clarence. O como cuando tomaron control del programa y convirtieron a todos en gatitos. Y hablando de gatos, el que está ofendidísimo conmigo es el gato de uno de mis hermanos, porque siempre quiso aparecer en el programa. Espera. Es igual a Garfield. Shhh, amiguito. Una pregunta. Tú dijiste que este programa sale por internet, ¿cierto? Sí. Ah, ¿y cuál fue el episodio más visto de todos? No sé, la verdad no me he fijado. A ver, fíjate. Eh, bueno, a ver, otra semana en cartoon, ordenado por visualizaciones... Mirá qué casualidad, tu episodio es el más visto. Uy, qué sorpresa. No lo sabía para nada. No es que te lo pregunté porque ya lo sabía y quería que todos vieran que tiene 20 millones de reproducciones. Para nada de eso. Una sorpresa total. Mirá amiguito, entre nosotros no tenemos la mejor relación, pero debo aceptar que has cambiado mucho. Cuando te conocimos, la verdad que no estabas en tu mejor momento. ¡Aquí está mi amiguito! Tu aspecto dejaba mucho que desear y Clarence empezó a despreciarte. ¿Clarence? ¡Yo soy Clarence! No, usted no, señor. El otro Clarence. Uy, raro. Y feo. Ahí decidiste cambiar y llamaste a Falafel. ¿Hola? Falafel. Amiguito se rompió. ¡Lo arregla! Después nunca entendí bien qué negociaste con este señor. Y de a poco, con tus ocurrencias y tus disfraces, te ganaste el corazón de todos. O, bueno, de muchos. O de algunos. Como el señor Goss. ¿Qué? Ay, no, 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 no. Pero, ¿y a qué hora me dan el premio? Sí, que continúe. Mire que no hay ningún premio para usted, señor amiguito. Pero, ¿cómo que no? Si soy el lo más visto de tu internet. Pero, amiguito, es que si te doy un premio a vos, le tengo que dar un premio a todos. ¿Sabes la cantidad de personajes secundarios que aportaron a este programa? Dede Gilben y todo su misterio. Bueno, amiguita. Salsa picante. Fluffy. Jessonel, con sus disfraces, siempre sorprendiendo. Canelita. James Baxter. El falso Mordecai. Carla, etc. Me agrada ese chico. ¿No crees que te estás olvidando de alguien? Informante. No, vos también fuiste muy importante. En estos años me has ayudado a investigar todo tipo de misterios. Pero estuve revisando y hay muchos misterios que no pudimos resolver. A ver, ¿cuáles? Como saber quiénes son estos que aplauden y de qué están hablando estos dos. O cuál es el nombre del hermano de Yorel. Pero mi verdadero nombre es... Es clasificado por ahora. O por qué apareció una cara en esta escena de Clarence. Mira. Eso es extraño. Super extraño. O por ejemplo en un show más, casi cuando estaba terminando la serie, descubrieron que moviendo esta manivela se activaba un cuarto secreto. Pero cómo es posible que nunca antes se hubieran tocado esa manivela. No tiene sentido. Muy extraña. O cómo hicieron Rigby y Mordecai para respirar en otro planeta. Pero cómo. O de quién era la silueta que se ve en el ático de los titanes. Sería del profesor Utonio o de Superman. O saber bien cuál era el plan de Gilben y por qué tiene poderes mentales. Lo de Gilben lo vengo investigando hace años. Al igual que la conspiración del número 41. Mira informante. Me parece que es hora de que digamos la verdad. ¿A qué te refieres? Y mira. Yo no quiero quedar como un... ¡Aguas fiestas! Así que voy a hacer así. Yo voy a dar dos respuestas posibles sobre la conspiración del número 41. Una es verdad y la otra es mentira. Pero, ¿cuál es la verdadera? Opción A. La conspiración del número 41 es un plan de Gilben para dominar al mundo. Sí, eso suena cierto. Es una buena hipótesis. Opción B. La conspiración del número 41 es un invento mío. Me agarré de esta escena que apareció en los osos. Número 41. El número más malvado de todos. Y a partir de ahí inventé un montón de cosas. Las dos respuestas son posibles. Pero, ¿cuál es la verdadera? Ah, no sé. No sé, creo que aún no entiendo bien. ¿Y cuál es la respuesta verdadera? Ah, no sé. Que cada cual crea lo que quiera. Por favor. Quiero saber la verdad. Quiero saberlo. Tienes dos opciones. Mira, informante. Saber cuál de estas respuestas es la verdadera es, sin dudas, el misterio de la serie. No, espera, espera. Una cosa más. ¿Qué cosa? Hay un misterio que me gustaría resolver. ¿Cuál? Quisiera ver tu cara. No, bueno, pero es como que yo te pida que vos muestres tu identidad. No tengo problema, mira. Ahora muéstranos tu rostro, por favor. Bueno, está bien, informante. Mira, acá está. ¿Estás contento? Sí. Mi misión aquí está cumplida. Adiós. ¿Fue real? ¿Alguien filmó todo eso? Dime, ¿qué opina el internet, Pan Pan? ¿Alguien puede decirme qué es el internet? ¿Cómo no sabe lo que es internet? Yo no sé, no sé lo que es internet. Yo te voy a explicar lo que es internet. Te voy a explicar y lo vas a entender. Basta. En estos años nos hemos divertido mucho, pero también hemos aprendido más de una... Lección. Así que veamos, ¿qué aprendimos en estos años? Que hay muchos personajes con dos caras. Que los gatos crecen, pero los personajes no. Que las sombras de las cajas se parecen a la silueta de Vimo. Que es imposible mantener los ojos abiertos durante un estornudo. ¿Qué más? ¿Qué más? Que los titanes tienen una pizza y ven diez. Que la pizza funciona como frisbee, pero el frisbee no funciona como pizza. Que nunca hay que celebrar antes de tiempo. Que no hay por qué hablar mucho para ser popular. ¡Feliz cumpleaños! Que la mayoría de los personajes se visten igual desde que los conozco. Yo no tengo idea de dónde viene mi ropa. ¿Y qué más? Que los mejores amigos pueden ser muy diferentes. ¿Por qué me haces esto? Que no hay por qué entender un episodio para disfrutarlo. Que ser diferente tiene sus desafíos, pero también sus recompensas. Que se puede ser feliz con poca cosa. Y que un día podés ser fanático de un canal y al otro día estar poniéndole bigote y riéndote de los personajes que admirabas desde chico. ¡Guau! Buena frase. Así que muchas gracias. La verdad que fue un placer haber vivido este tiempo juntos. Este aplauso es de nosotros para ustedes. Así que muchas gracias, pero ahora... ¿Y esto? Carla, ¿qué haces? ¿A dónde me querés llevar? ¡Carla! ¿No escuchaste lo que dijo? ¿Y ahora qué hago? No tengo idea de qué estás hablando. ¿Tienes una idea mejor? ¡Sí! ¿Es verdad? Podemos comer... Pastel. No. Estamos bien. Podemos comer el... Calabaza. No. No seas paranoico. ¡Que me digas paranoico! ¡Me pones paranoica! ¡Hola! Me llamo Steven. ¡Bombo! Me llamo y yo les diré... Si te levantan la mano... Yo te voy a explicar lo que es internet. No. Nada de rap. ¡Perfecto! ¡Hay que rockear! Tú y te levantan la mano... ¡Fuerun! ¡Fuerun! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.